Buenas tardes, le haremos inicio a la comisión 1-19 de reglamentos. Nos adheriré a leer el orden del día, punto número 1, lista de asistencia y reivindicación de coro, punto número 2, propuesta de orden del día y en su casa aprobación, punto número 3, bienvenida a los asistentes, punto número 4, de visión y reivindicación del municipio de Panamá, de Monaco, San Luisco, punto número 5, barrio, y número 6, lo absorbió. ¿Están de acuerdo y aprobado el orden del día? ¿Están de asistencia? Ciudadano Jorge Jesús, también quiere quiere. Ciudadano Jorge Jesús, también quiere quiere. Ciudadano Salvador, también quiere. Ciudadano Edgar Alejandro González Hernández. Ciudadano Mar Lambda Torereña Zinfla. Somos cinco desastres comunes Y te hemos invitado Gustavo de Jesús Margaro González, director Presidente de la Comisión de Desarrollo Normal El punto que yo te he dicho Muy bien, gracias Pasamos al punto más El punto de vista La Comisión de Verdad De la Comisión de Administración del Ministro Desde el Partido Nacional de la Fiscalía Bien, gracias Miren, tiene en sus manos La propuesta de reglamento Municipal de la certificación Para el plan Este reglamento, desde el año pasado Lo presentamos aquí Estuvo con nosotros Antonio Hernández Haciendo la justificación De la necesidad de tener En Tahuatlán un reglamento de certificación Este reglamento de certificación Esto a tiempo Una vez que Autorizamos esta comisión Que siguiera con la parte De su intervención Y la parte del trabajo Nos reunimos En el mes de agosto Iniciamos Se inició con una conferencia Sobre el tema De la ley de asentamientos humanos Bien, me vinieron gente Desde el de Guadalajara Se metieron a los colegios Y bueno, fue una parte De como de meternos a los temas Posteriormente Nos reunimos Con los colegios de agentes De los ingenieros Cada uno de ellos Arnó unos grupos Para hacer un trabajo Que nos reunimos Cinco o seis veces Donde escuchamos Propuestas de los agentes De todos De los ingenieros Y bueno Este es un trabajo Que están Algunas ideas de ellos Aquí Hay otras ideas Que no están plasmadas ¿Por qué? Porque pues bueno Ahora sí Nosotros como autoridad Tenemos que Confierir como Meramente Como autoridad ¿No? Había temas Donde Íbamos a seleccionar Intereses De fraccionadores Había temas Donde los fraccionadores Con Obviamente De nuestro punto de vista Porque no se dejó El reglamento De ellos Pues también Iban a Debergar la autoridad Entonces Creemos que Creo yo Que este reglamento Va a mediar Los intereses De todos Y sobre todo Para el orden Después de eso Se mandó Este proceso De reglamento Y propuestas A Prodeur Y a Semadet Donde nos dieron ellos Contestaciones Semadet Nos dio Ideas De meter temas Nobles Como Ciclovías Las realidades Que cuenten Conciertos Características Prodeur Nos daba Nada más Que nosotros Nos metamos Al tema Del código urbano Que nos desfasemos Tres opciones La verdad es que La ley de sentimientos humanos Que se expidió En el 2016 Vino a cambiar El paradigma De muchos temas Por ejemplo Los usos de suelo Mixtos ¿No? Donde puede Converter En una zona H4 H3 Y puede Y puede Amorizarse Este tipo De situaciones Entre otras Muchas cosas La propuesta Es decir El procedimiento Es Debemos también Y en cuanto Se recobamos El plan de desarrollo Urbano Que ese ya está Nada más Estarando que se cocine El reglamento De solificación O que lo tengamos Para que ya salga También ya Por una vez El plan de desarrollo Urbano ¿Qué novedades Tiene este reglamento? Bueno El reglamento Estatal Jalisco Donde nada más Tiene Es unirio para todos los municipios Pero nada más 4 de las cifras De la zona metropolitana Tiene el reglamento Municipal Y Puerto Vallarta Lo que tenemos Conocimiento Pero para que Tenemos que sumarnos También a esta propuesta Como todos los reglamentos Les voy diciendo Cuáles son los Adelante Gustavo de Jesús Un gritadazo Sincero Es prácticamente Es la estructura Es del reglamento De solificación Del estado de Jalisco No es Copia y pega Porque de cierta manera Me nace Diría Pues es el reglamento Municipal Pero sí Seguimos Ese esquema Temas de cuadros Todos que doy Exactamente igual Les voy a ir Donde Fue El punto De discusión De manera positiva ¿No? Y Nos vamos a ir Al artículo 31 A la página 64 Que les parece Para entrar allá Así como En materia Hoy va a tener que Registrar una Teotografía ¿Qué más es? ¿No? ¿Para el artículo 31? 31 Página 64 Ah Es una ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí viene por la zona Ah no No Si hay En freso Sí Si hay En freso ¿Sabes qué? Se trabajó la En fresora Y anda De mañana Algo que Perdón Es que no existía ¿Verdad? La habitación Al jardín No existía Todo esto Sí existe En el reglamento En el municipal No existía En el municipal No Si municipal No tenemos nada Pero si hay Si lo contempla El reglamento Estatal Si lo contempla El aplicación Al jardín Pero no había Como antecedente No había Un reglamento De zonificación No hay Entonces El que usábamos Era de construcción No El que usábamos Era el complementario Era el estatal ¿Por qué? Porque en el primer Tengo Del reglamento Estatal De zonificación Perdón De construcción Es un Si se habla De El campestre El campestre Tuviste En el de construcción Tenés el de Como ya De estos temas Diremos que esto Es como más Más específico Así es Ok Entonces En la zona Bueno Cuadro 31 Habitacional También Eso Quedó Estrictamente Igual Que el estatal ¿De acuerdo? Cuadro 32 Báginas 75 Habitacional Tensidad Mínima Ese quedó Exactamente Igual De un mil Tensión mínima El H1 El H1 El H1 El H1 Vámonos Al cuadro 33 Al H2 Tensidad barra Tensidad barra Miren En el En el Estatal Tensidad barra El H1 El H1 El H1 El H1 El H1 El H1 El H2 El H1 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 Cato de restricionamiento La restricción frontal La lateral y ahí es donde ya aquí en el plan atendemos en los mismos asuntos nada más comparando como estaba y como ahora la propuesta es empezamos el H3 la masa modificada es el H3 y el H4 es decir el H2, el H1 el habitacional tardí son iguales al reglamento o solicitación H3 bien escuchando a los colegios a los profesoradores y a conferencias Prodeur y Semade a ver H3 es el mismo exacto del SIGILMÁXIMA DE HABITANTE 194 DSECH31 143 cuadras Donde se cambió es bueno el frente mínimo de lote el frente mínimo de lote es 8 metros si que era si era de 7 metros perfecto a ver esta es una primera ok seguimos índice de identificación 140 metros el coeficiente el coeficiente de ocupación de suelo que nos contiene que desgustar yo no como bien la propuesta es del punto 8 y estaba del punto 7 ¿qué significa esto? que ya en la construcción puedes darle el 80% de tu finca para construir así es ok entonces le subimos el 80% 10% más ok coeficiente es lo importante bueno de lo que más se estuvo escribiendo coeficiente de utilización del suelo del bus es la propuesta bueno no la propuesta actualmente es 1.4 del estado de ferisco y nosotros vamos a ver 2 bien es decir ¿qué significa esto? miren tenemos actualmente en el H3 son lotes como nos conocemos ¿no? de 8 por 20 de 8 por por 15 normalmente como de 15 entonces lo que le estamos diciendo es que abajo construye y arriba también puedes también dos plantas y normalmente está a 1.4 lo que no es construir abajo y arriba nada más es que tenemos dos servicios es decir nos estamos acomodando a la realidad sinceramente se construyen esas casas se construyen segundo piso y eso es siempre un problema eterno entonces le damos la posibilidad de que la persona de alguna manera de reglamentar lo que ya se da un problema así es es el índice que no lo voy a hacer ok seguimos sigue la misma con el restricionamiento la restricción total ahí mismo se determinó bueno la propuesta es que sigue siendo tres metros lineales porque el lote está digamos considerable 40% el cardenado propuesta la restricción posterior tres metros lineales ahí queda igual exactamente vámonos ahora en el mismo sentido en el CUS pero ahora en el H3H donde en el CUS el reglamento estatal maneja el 1.4 y aquí damos 1.8 o sea le damos un 4 más de porcentaje para que el finca este arriba ¿no? el corte de servicio o la terracita y en el brindomial vertical ahí le damos de 2.1 que te maneja el estatal le manejamos el 2.8 que significa ese que le puede meter hasta un tercer piso porque es vertical ahí los terrenos fíjense que son más grandes son de distingües lineales es decir por eso se le da la posibilidad oye si es vertical nos da la posibilidad de que crezca hacia arriba tiene que ser como mínimo de 2.80 así es entonces ya le da la posibilidad hasta que se construya 2.0 veces lo mismo de abajo ¿no? que esa es prácticamente la propuesta bien seguimos el H4 ahí les va aquí si hubo también modificaciones ok el H4 sigue siendo la misma H4U sigue siendo 290 perdón 250 de vinagres la restricción es un poco valiosa no valiosa ahí no en este caso no por el 2 así es ahí no varía ok en el H4 H4 sigue igual es decir eh había una propuesta de de prevención urbana que los dotes de H4 que son mínimo te lo manejan el reglamento estatal que son 90 metros que sea de 120 metros no lo vamos a sacar de 90 metros igual que no puede así es más no podemos ok entonces le damos densidad máxima de habitantes igual queda 195 densidad máxima de viviendas 39 pero igual superficie mínima de lote este 100 igual 120 perdón acá perdón acá superficie mínima 90 metros estamos el frente mínimo de lote nos damos al mínimo igual que nos pide el reglamento estatal de salud de habitación que es 6 metros en el H 4V índice de habitación igual 90 metros cuadrados coeficiente queda igual el punto 8 el 80% lo puedes fijar pero ya es la diferencia coeficiente de utilización del suelo la propuesta actualmente es 1.6 y la propuesta es 1.8 ¿por qué? porque normalmente no te deja fijar más de tu cuarto de servicio lo finja digo la verdad es que nos pasamos ahora queremos reglamentar esa parte de todas formas se hace así es muy bien sigue la altura máxima de aplicación las cajones igual ahí les va ojo restricción frontal el reglamento estatal dice 2 metros lineales la propuesta es que sea 1.5 metros yo no te lo voy a decir ¿por qué? este caminado igual 30% restricciones laterales bueno queda más atrás restricción posterior atrás 2 la idea que actualmente está al reglamento 3 metros lineares y es bajarlo a 2.5 ahí les va es que es un tema que así es lo que más hubo más más inversión por ejemplo es donde querían ellos que se eliminaron o se romperan que puedas construir casas más grandes con menos así es miren ahí les va se supone que claro ahí te va a estar el reglamento que decían ellos que vas a pasar atrás y luego lo vas a tapar no porque se supone que tú no puedes pincar arriba del patio el patio tiene que estar libre entonces tú vas a tener tú vas a pincar vas a tener más construido hay miles hay miles ahí les va por eso una solución frontal y posterior bueno así es decir frontal adelante de 2 metros se reduce a 1.5 tenemos super tan centímetros de ganancia también también se eliminaron las laterales ¿se va a destruir? las laterales también la posterior de 3 metros a 2.50 es decir ya defracionado en este caso ya le gana 1 metro la construcción pero la instalación así es el cubierto de arquitectos bueno le ganas un metro ¿no? hubo criterios de todo elimínate el frontal y acuerda de tu casa hasta acá y dejas atrás y dejas atrás el posterior las normas oficiales mexicanas te dan el 2.40 es decir de posterior las normas te dicen 2.40 déjales de dar nada más de iluminación ventilación de área de restricción frontal el reglamento te va al 3% nosotros vamos al 2.5 y buscamos todavía dentro de la norma nos damos ok si se fijan hay en restricción posterior hay 4 palomitas trae 4 estrellitas vamos a 4 estrellitas abajito y dice las restricciones posteriores las de acá atrás podrán modificarse en cualquier otra superficie del lote cuando a sobreestudio escrita al interesado y ante la autoridad correspondiente cumpla con los criterios de ventilación y iluminación que arreglen a tomas oficiales mexicanas además de que no generen afectación a vecinos por la cual la autoridad municipal será la que ha resolvido compartibilidad de dicha petición es decir nosotros no le estamos diciendo a ver hazte tu atrás en el exterior tus dos 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 y ya te da ciertas facilidades y hay que ver la realidad siempre cuando cumpla con temas de iluminación y ventilación ¿y quién va a utilizar la autoridad de construcción ¿de quién es? la autoridad de construcción ¿por qué duplicas? nosotros damos dos de construcción al momento que pasemos los proyectos a ver esto fue un gran debate porque porque eso es el proyecto de la típica no es el proyecto del racionamiento así es es de la típica de la típica de la típica de ese racionamiento las casas tienen estas características pero entonces como cada equipo el proyecto nada más tiene que cumplir con esos puntos a ver que sí le parte pero regularmente para este equipo de viviendas la H4 es de asistencia de que se hace en el mundo de interés social y regularmente haces una casa tipo entonces si una decidiste porque si te conviene o porque lo van a no aquí la mayoría lo haces al gusto del desarrollador y la vendes al cliente ya hecha si para mí o sea que los dos de esta producción a que digan como sí pero es un es un poco común porque te salgo la mitad sí pero la mitad de salud es un desolidado eso es así porque te vas a regalar el total de significación el hospital que tenemos actualmente vigente bueno por el que estamos atendiendo las necesidades y tus dos o tres metros dos metros perdón tres metros acá lo que va a cambiar es que ya no vas a ver casas de patio con patio lo van a hacer pero lo hace variar el desarrollador el problema es que el patio con patio tiene sus cosas y tiene sus contras una de las contras de patio con patio es la seguridad también porque el recado es un pinche el otro pero el vecino ya no lo ponen recado entonces el mismo recado lo use conmigo para subirse y brincarse a la otra casa esa es una razón por la cual se optó y les digo esto ya está platicado y lo puedo hacer así con el presidente del grupo de arquitectos que ve de buena manera esta compuesta y buena razón hay que platicarla con ustedes por lo mismo en tema de seguridad porque platicando con algunos funcionamientos de Juan Pablo II se brincaron por atrás y normalmente lo que pasa es que tienes tu casa tu vecino está acá tu patio aquí y lo que hace es levantas tu muro la confidencia también que es el fin de la serie de hombre ya no tiene el efecto te da más privacidad así es a tu casa y a quien construye o al que hace el proyecto le da más opciones porque eso es bien limitado así es bien limitado otras casitas son igual así es otro asunto es pero que no está en ese reglamento igual como se lo consideren es el tema de las de los hombres contadas que si estamos en 150 centímetros pero se fijan que ese debería de estar fincado mi comarda mi comarda y le meten una grapa y le dejan una especie de un machito fincado y que convives de cierta manera con tu vecino una bandita no sé qué historia con una ventanita así es pero eso te le pones una beca te le pones una íntima y ya no tiene razón de ser esa es la parte entonces también vamos a ver debería de respetarse si tiene una razón de ser el asunto tiene que ver con que no se respeta yo creo que si es bueno que exista eso llevar la casa hasta el pie de la banqueta a mi se me hace un error y permitir que haya esta comunicación entre los vecinos yo creo que la finalidad es buena más que la el asunto es que no se respeta ese es el problema porque yo soy la responsabilidad tiene que haber comunicación y la responsabilidad es de la autoridad municipal que dejas tu casa libre de los cuatro lados se podría decir pero el otro te pone una bata entonces ahí es donde está el problema ese que pone la guarda no debería de ponerla entonces los inspectores no están haciendo su trabajo y con esto miren con esto te va a pasar que llegue obviamente es la protección de parte llegas tú como interesado a querer hacer tu proyecto llegas y si quieres decorrerte tu 2.5 y tu 1.5 tienes que hacer la propuesta si no tú puedes ser normal como está el reglamento tus 3 y tus 2 o sea no es tan obligatorio si tú quieres es que es un mínimo porque puedes así es el espíritu de la norma es el beneficio de todo lo personal es el beneficio de la comunidad no así es entonces este reglamento venimos a resolver algunos temas que han siempre que hubo un prejuicio en muchas administraciones y en todo Jalisco ¿cuál es? llego porque el vecino está hasta adelante y yo no puedo yo soy el reclutor de mi servidumbre mi vecino no caemos en lo mismo no hubo quien supervisó no hubo es decir y ahora ya la petición ya puedes estender tú ya puedes meter rejas ya puedes meter lo que tú determines sin que la autoridad no tiene un permiso ahora ya es con un permiso insisto no es un tema tampoco de seguridad esto es un asunto pero no se elimina no se elimina no se elimina no se elimina nada más se reduce 50 centímetros y se le reduce 50 centímetros y reglamentas lo de las construcciones y reglamentas esto eso es como que lo más que y aprovechando esos espacios en las habitaciones ok si después vienen cuadros bueno antes pero todo ya está apegado a a los temas este o sea en este reglamento viene a ser qué tipo de filos conviven cuáles son las comerciales y posiciones industriales oye bien los cuadros a partir de la antes por ejemplo vamos a la página 36 ahora ya por ejemplo tengo mi uso de suelo que me da comercio y servicios centrales y aquí me dicen en el reglamento qué actividades o filos son los que conviven en esa zona aquí es prácticamente agarramos el espíritu del reglamento o de solicitación además la información que nos derivó del plan o sea aquí se hizo como que se puso lo que nos manda el reglamento central y aparte lo que la información que se derivó del plan para compaginar por ejemplo ahí tienes que meter bueno te dan autorización y permiso agencias de artistas deportivas agencias de automóviles ya está pero así no hay problema de distracionalidad es servicio distrital así es y seguimos con los cuadros el cuadro cantina cabrera salón porquería 12 también se considera de cruce de malapulturas menores artesanías artículos de pie bueno es algo que lo tenemos aquí y luego después de las zonas habitacionales le damos páginas páginas página 69 reglamentación de zonas perdón o sea de partículas de 4 reglamentación de zonas de zonas mixtas las zonas mixtas son el resultado de una mezcla entre diferentes usos y actividades que pueden consistir desarrollando funciones complementarias y compatibles además se generan a través de corredores urbanos y en parte de unidades territoriales ese tema viene ya por obligación de aires de alimentos humanos que ya pueden convivir algunos nidos que de verdad no se lavan pero que siempre y cuando tienen que generar más desarrollos urbanos cierta monía y te dicen el mixto barrián el mixto distante la mixto central el mixto regional y te vas a los cuadros y ya está en la arriba y vienen los cuadros cuadros 36 cuántos su propicia máxima de lote mínimo otra vez todo para tus tibos esto es prácticamente igual al reglamento de zonificación estas medidas esto de nueva es lo que se tendría o se está haciendo ahorita pero con base en el reglamento estatal así que ya no va con una adaptación ya muy muy tropicalizada así es eso lo que el argumento que debe ser un programa para el desarrollo sí así es esta es parte de una parte esta es la parte primera y luego después sale el otro porque se supone que tiene que estar adaptado a eso así es la semana de los perdón pátina 78 artículo 44 fue la que nos hizo observaciones y que insertamos en nuestro reglamento observaciones páginas 78 en el caso perdón en la página 70 en el caso por ejemplo de comercio y servicios personales está dejando un 30 mínimo de 20 ah no perdón perdón si no se ha visto la audición está claro si no es que no había visto los restos si no está el problema artículo 68 capítulo 7 reglamentación de espacios verdes y abiertos esto nos enseñó mucho la semana obviamente por el mismo tema no 44 páginas 78 quisiéramos mucho en las zonas de espacios verdes y abiertos después también insertamos reglamentación de zonas e instalaciones especiales de infraestructura en este caso le metemos instalaciones especiales de infraestructura con dimensión radio y con riesgo pero más adelante se insertó las telecomunicaciones y espectaculares áreas de acción de destino este sigue exactamente igual que el zonificación este es concepto ya nuevo por así decirlo el registro de directores responsables de obra así es también aquí estamos poniendo a los directores de obra o de proyectos requisitos que son que sea urbanista arquitecto ingeniero civil que tenga su órgano federal que pertenece a un colegio de arquitectos urbanistas colegio de ingenieros y tal general muchas buenas porque ahorita cualquiera es desarrollador que es un sí su comprobante y su currículum ¿no? obviamente no pero lo van a hacer si yo te privilegiara que tengo más cuantos ¿qué van a hacer? recorriendo así es parte también de este que también echando la página 80 yo lo veo bien y el área de decisión de destinos así lo siento es una la a ver échale la área de decisión para destinos este cuando tú desarrollas tienes la obligación de llorar la 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 las áreas verdes que se las llamas un comodado y el primero es titularlo y luego te metes tu solicitud salí en la comisión de las públicas y se arranca el comodado es así ah bueno pero la intención es de hacer un rato y te pusiste que no hay transversión de mil salados ¿cómo no? bueno en esto es uno que se les ha dado un salado ¿cómo no? no 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 si sí con si bien el tapete con y con no está cerrado no 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 está cerrado no una cosa si tenga un día está cerrado y tiene pluma no no tiene pluma si ¿cuánto? ¿cuánto costamos? no no bueno El detalle de esto, nada mas Voy a grabar intentando ingresar a la función Y luego a ver si ¡Ah! Muy bien, me pide ángel ¡Muy bien, me pide ángel! Aquí la duda es El momento cuando la gente quiera hacer esto Perdón, ¿cuánto del rey dijiste? ¿O cuál dijiste de la gran distancia? No, yo dije, no No, es que ya tienes ahí No, ¿cuánto del rey dijiste? El más reciente cerrado, perdón, para... Paréntesis, ese es de... El hermano... El hijo de Ezequiel Ezequiel, ese está cerrado Sí, el del bosque ¿Ese también está cerrado? ¿Ese también está cerrado? ¿El de Tabalera? Sí, coche Ajá, pero si se hace inventar la cañita No, tiene tirón de fin Se supone que el compromiso de la calle ahí Y la calle está así Y en el momento es que la calle Pasas al otro lado Cargasada, que no me dejan entrar Si pasa yo como cualquier cosa No, si vivas Cargasada No, no, pues... Para que valga la pena hacer el delito Y luego el siguiente paso Y el siguiente rey te pasa la cañita Sí Así voy a aumentar Eso ve, ya es casi vivo Si, más llegas... Esperen a la puerta No, 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 no No, no, no... Vamos a utilizar las áreas de organización palestina Y las señoras y las personas si no quieren dejar a nadie No, ya están en específico Son públicas Así es Nosotros, hacemos que fuera con dominio Es que el mantenimiento quien se lo va a dar No, pero es que A ver, yo Camino todas las tardes por ahí Por donde me trataron de llegar El rey de Cristo Rey Y están los dos Por el rey de Camino ¿Es que? Sí, gracias ¿Quién es Camino? Está yo quiero Ah, bueno, claro Es que hubo 15 rojos Se pusieron video Ah, ya sí Se autorizó el botón en ese parcialamiento Que no está mal Porque tiene lógica Porque es el único que está de acuerdo En ese lado Si tiene una lógica A tu amigo A ver, jóvenes Digo, sí Es público y Y la ciudad es la teta Aquí te define ¿Qué tipo de eras? En el cual es posible Hay interés Por equipamiento Y ahí Por donde hay Ahí ¿Sí sale a ver? ¿En el municipio? ¿En el municipio? ¿En el municipio? ¿En el municipio? No, perdón Aquí estamos Seguimos Responsables de ahora Bueno, ya Un tema también importante Que es el pág. 81 Artículo 62 De las observaciones Que nos ha aprobado Es el título quinto que es Accedibilidad universal Es decir, que todas las calles Que todo el tema de obra Pública o privada Que sea, que conforme a la ley Artículo 63, a la ley de la ley De 80 personas Lampas, bastones, niveles financiados Señalamientos Señalamientos Bueno, también está contestando ¿De qué se se cumple? ¿De qué se ha hablado? El desarrollo general Sí, de ese desarrollo Movimiento puede ser También, por ejemplo, la banqueta de desacios ¿Por qué? El interés social Como tú vas a hacer 20 casas Y las vas a vender Bueno, la casa también En ese sentido La casa también tiene que tener Es decir, así es Obviamente Si yo voy a hacer mi casa Privada, pues no Pero si voy a hacer 20 casas Para vender, sí Tendría que tener Ingreso O por lo menos una Es que, bueno Yo me pregunto por qué Por los espacios Que se determina Para construir El salario La cochera El baño La cocina El comedor La sala El participio Y se acabó Y la... Esto es la camionubre Exacto No, ¿tú a quién te se refiere a...? En realidad lo estás incluyendo Sí Y en la segunda planta Y tendrías que ponerle elevador a la mano Exacto Para que fuera Sobre todo Se basa en el artículo 74 La dependencia de Lo que va a ver Que la infraestructura básica Espacios públicos Equipamientos Cerca de eso Eso es muy diferente ¿No? 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 ¿Por eso es el desarrollo? No Es acá ¿El desarrollo o alguna realidad o algo? ¿El desarrollo o alguna habilidad o algo? ¿El desarrollo o alguna habilidad o algo? ¿El desarrollo de equipamientos? ¿El infraestructura básica? ¿El infraestructura básica? Título sexto Este... Lo ingresamos Es instalación de anuncios espectaculares Y antenas de telecomunicaciones Este... ¿Eso de antenas de telecomunicaciones Esta marca todo? ¿Celular? ¿Eso? Sí De radio Todo ¿Y ya las van a levantar? Pues aquí ya los vamos Pero vale Pero falta todavía El reglamento De antenas Que ya lo trabajamos Que es como lo básico Estatal A la construcción Falta lo técnico De la institución de vigilancia Eso se tiene que basar En esto Y en el estatal Y en el radio Que nos faltaría Trabajar ese reglamento El costo de... De ingresos Hay que revisar Está imparato Fíjate eso Es que es para... Para reemplazar En el proceso ¿Sí? 18.000 pesos Nos faltan con el tema Y te cobran No sé de cuánto Tiene un ciento o cuatro De pago en el millón El 20 Hay que revisar Trabácalo para la siguiente También ahí Tienes que irte sobre el reglamento Sí Así es Este... También el pago en el 74 Página 83 También regulamos Sistema de las gasolineras Subicación Lineamientos Esto es en base Al... Se queda en lo mismo Del reglamento De estatales de comunicación Pues aquí no Compartimos en muchos Y no es para... Con esto no es para darle gusto A los que ya están No, ya está Tal cual Se basa en la letra De... Así es Bueno Y esto lo agarramos Del reglamento No tenés restricciones Que rebasen eso No, no hay nada No, no hay nada Nada más dice que Se someterán los normas Generales De uso de suero De acuerdo a los normas Carbineros Sí Porque Tepa igual Tepa va a tener Un reglamento De las gasolineras Que un reglamento De las gasolineras De las gasolineras Obviamente Este... Ya metemos En el artículo 87 Procedimiento de Cómo se tiene que autorizar En su momento de dos Y si hubiera Tema de sanciones También En el tema De las gasolineras Artículo 86 Perdón Artículo 95 Página 86 Una de las otras Observaciones Que nos decía La señora De terapia En donde teníamos Todo el tema De movilidad Y esto Pues Es También Nos agarramos La base Del reglamento Supano Pues también Es el cierto ¿Quieres que es? Por ejemplo Que nos digan En tal desarrollo Aplicar Este tipo De Bienidades De algo Se basa En el plan En el plan De desarrollo Que ya viene De una manera Coyetado Todo lo que se puede hacer O más Y aquí sobre todo No determinamos mucho Es mucho concepto Es decir Artículo 96 Tu debería de reclinar ¿Cuáles son los caminos Federales Y tales y urbanas? 97 ¿Cuál es el sistema Bien primario? Pues que son las De exceso Condulada Y de exceso Es decir Miren Teoría No viene tanto Técnico Bueno Técnico Pero en el plan De desarrollo Ahí es donde Se tiene que aterrizar Las características geométricas Aquí estamos hablando Ya de 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 Cantidades Por ejemplo Artículo 102 La adverta es eso De otro lado De la longitud Tiene que ser Más de 10 Bueno Futuro frontal De los 10 kilómetros De velocidad de proyecto Eje principal 80 kilómetros por hora Bueno Ya todo Este tema Lo agarramos De Entonces Es super dieta En cuestión De De Así es Bueno Estamos de realidad que si es algo de información alineamientos verticales bueno, así es varios y nos vamos, bueno, hasta ahí también un cuadro, en la página 104 de como unos kilómetros solamente mental, la longitud el ancho de los carriles esto es prácticamente estar contemplado en el plano de desarrollo las inserciones los cruces, los flujos que es mucho claro y ya nos vamos interrupción del tránsito y ya oye, lo que una vez planteaba y que te acuerdas cuando nosotros recibimos un fraccionamiento y el fraccionamiento va a ser tarda un año dos o tres años sin consolidarse o tener sin impacto de vivienda y entre lo que eso pasa en el municipio va a llenar en estas zonas donde no pasan ni las moscas ¿te acuerdas aquí que traía la idea no se ve hasta el descabellado no solamente que los fraccionadores pagaran la llenar al público hasta que llegara cierto en alguna de las mesas trabajó con los asistentes de la política señores sí, ahí les va el proceso es se trabajó aquí la propuesta lo mandaron los arquitectos lo conocimos allá y bueno no hubo hubo cambio de mesa de clima y no hubo también ese invento de hecho son de los puntos de las que traen para la región esta es una medida que pobreza el municipio pero el municipio no y perjudica a los primeros habitantes de la zona porque si el fraccionador es irresponsable y no toma conciencia tenga que estar sin atender lo que pasa es que también sí hay alteraciones hay fraccionamientos que ya están recibidos y obviamente tienen hay fraccionamientos yo anoche pasé pasé por por el parque de las calles en frente de las calles de Alcalá en frente de de la meseta o el mesón el mesón y todas las lápagas del parque están encendidas obviamente eso ya ya está recibido en una parte creo en esa parte y el ayuntamiento está pagando ¿sabes a cuántas personas les dan ese alunado? a 10 espacios no no a nadie porque es para el andador y hay muchos fraccionamientos que ya están recibidos que ya están con láparas y que tienen una casa y que tienen una casa o que no tienen incluso ninguna habitada y el municipio está pagando ya porque ya se recibió entonces si hay una lógica no sé si no si tiene lógica hasta que se consolide como ya con casa habitación entonces empiezo yo o comienzo yo a pagar si si tiene lógica no más no se compra porque brevemente lo vas a pisar y el hermano acaba de encontrar en San Alfonso una de mis hermanas en la segunda parte la segunda sección un problema porque son tres, cuatro, cinco casas el área está deshabitada está solo a uno del parque que está y duraron diez o seis años la gente de la zona vuelta al otro no quede confiulando que si está recibida el direccionalismo que si no está recibida y la verdad decía es que bueno ya me ha dado un golpe y ni piensa de cuenta esto es tan absurda es que es buena idea o sea no se me hace la teoría de la idea además cómo lo planteas cómo la sustentas o ahí sería nada más ahora sí que agarra la corrupción a la vida que está recientemente es que no me digas la corrupción es que necesito pero la idea la hermana cómo la funcionan la situación o sea yo lo estoy pensando en el mundo o sea es cierto estás salgando al municipio pero también ella vive ahí no oye o sea que vamos a cómo cómo ya vamos a empezar a gracias gracias ya vamos a sacar ya a las a 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 la proteína, por eso bien artículo 137 como todos los reglamentos tenemos recursos a medida de fecha del ciudadano alguna inconformidad inmediatamente con el tiempo de la publicación, van a tener que darse muchos años si, si, si hay de par cuales yo lo he dicho, lo que dan una pataza pues es decir, nos sacan la ley en la ley federal que se trata de los humanos, que viene a cambiar de cierta manera, algunos, muchos conceptos a torno del código urbano y del número de proyectos estatales o de grandes, entonces eso derivó que nos pusiéramos a ver cual criterio, o esperamos a que nos pique el código urbano, o sacáramos el reglamento, pero para eso ya tenemos en marcha el plan de desarrollo urbano entonces también hasta donde el plan de desarrollo urbano nos iba a hacer para llegar al desarrollo urbano si va a cuadrar con esto si, es que esa es la idea primero, es que el plan, sigue esa es la excusa por la cual no sea publicada así es reglamento si, lo aprobaríamos en lo general yo, la propuesta es aprobarlo en lo general y en lo particular una excepción de los ciudadanos igual no, el problema yo, yo te pedía si se empleó la responsabilidad moral el plan de, por lo menos entregárselo o a alguien del partido porque es el resultado y que está muy vendido ahí y es que se lo tiene todo el patrín y que a lo mejor ya lo vio pero es cierta una obligación moral de entregarse el punto de las mesas si, además es un cuento muy sensato entonces, yo, yo te sugeriría que lo aprobamos en lo general y lo aprobamos en lo particular igual no hay informe o sea, que si hay información a lo mejor va a ser muy si eres tú ahí con mi si, sería para ser en otra sesión no, es así, lo aprobamos en lo general y en la sesión se aprueba en la sesión se aprueba en lo general y en lo particular si no hay observación en la misma sesión yo más que en esta no hay problema también tiene que ser ir en lo general bueno, sacarlo, sí pero, se haría la votación en la sesión si no tuviera alguna observación que se ha hecho en este acuerdo por primera sesión, como explico si, claro miren para la siguiente sesión si, lo queremos que haga la siguiente sesión de la próxima semana o sea, el siguiente programa en lo particular se revisa y en lo particular vemos que que hagas un miren es el 8 o sea, es el 2 semanas ¿está bien? ¿la otra? si, no pasa nada mira, yo lo que no quiero decir a la arquitecto oye, pues tiene una venta de más aquí en el año este es el resultado este es el producto pero ya lo probamos ya lo probamos ¿sabes? 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 si, no es una mesa no, no se hicieron una mesa y si hicieron si, no es una mesa pero obviamente es muy sensato y respeto es para él y nos ayuda mucho pero obviamente hay temas que no están plasmados a la punta de suciera que se hicieran cortos porque todavía no es pero en fin ¿quienes parte entonces? una de dos o lo probamos en el particular o la otra es lo probamos en lo general seleccionamos el lunes o nos ponemos de acuerdo a fuera no, no, no aprobamos en lo particular antes de la votación yo puedo solicitar en caso que hubiera la modificación y ya se pote con particulares el artículo el artículo también 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 pero si vas a formar un debate que esté impresionante no y de sesiones donde se encuentran a la bubita metes además es más de realizar pero vuelvo a ser y ya y ya y en spish y después, como por la cara de la tigre entonces, gracias si usted no favorece de aprobar, para generar y en particular no reglame su significación para el municipio por favor levanta su brazo ya esperando si de repente alguno de ustedes puede tener igual o tiempo si, si, igual muy bien ¿por qué le están haciendo caso? porque, ¿por qué será? es mi quince, ¿no? ¿por qué es todo? ¿ya? ¿ya? ¿se clasura? ¿o quieren que haga este... que se las guarde? entonces, se va a otro lado si no, las versiones son 40 minutos muchas gracias gracias Gracias.